Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy hago este video para contarles a todos que vamos a dar por finalizada la campaña de Un Tobi para Vere. Les quiero contar que luego de que estuvimos en Crónica se comunicó un técnico que es de Córdoba, acá en Argentina, quien provee el Tobi a un valor mucho menor de lo que nos vendían desde Tobisuecia. Cabe destacar, o sea, nosotros no sabíamos de esta posibilidad, pero gracias a que salimos a los medios de comunicación me pasaron el presupuesto, él se comunicó conmigo, me contó que él lo vendía también, a un precio mucho, mucho más rebajado de lo que valía en sí el Tobis 16. También les quiero contar que no recaudamos el dinero que obviamente teníamos como objetivo, recaudamos muchos menos, también por eso es que vamos por esta segunda opción, que aparte nos pareció súper accesible porque nos llega mucho más rápido y el objetivo es que Vere se pueda comunicar con todos nosotros, con nuestra familia, con sus compañeritos, con ustedes, quien participaron, nos ayudaron y estuvieron día a día con nosotros atravesando este camino para que Vere pueda tener su Tobis. Así que sobre todas las cosas queremos agradecer el apoyo, la compañía y la fuerza que nos han dado porque estamos súper contentos de que Vere ya comenzó a transitar su camino al Tobis y se va a poder comunicar con todos nosotros que ese es el principal objetivo. Por eso en estos días vamos a estar contándoles cuando hagamos la compra del Tobis, cuando ella haga la prueba, todos van a poder ser partícipes de este momento porque todos formaron parte para que Vere pueda tener su Tobis. Así que bueno, vuelvo a repetir que a partir de hoy ya la campaña está cerrada, y en los próximos días le vamos a ir contando las nuevas novedades que tenemos de la compra y de cuando nos llegue el dispositivo y Vere haga sus pruebas y sus terapias para aprender a usarlo y poder ella misma decirle muchas gracias a todos por habernos ayudado y que ella pueda tener su Tobis. Les mandamos un saludo y en estos próximos días nos seguimos comunicando.